Estamos con el chinito Moyor, bueno, hablábamos un poquito, bastante laburo, porque bueno, se jugó contra el segundo de la tabla, pero Def estuvo a la altura del desafío, y por qué no, estuvo cerca también de ganarlo. Sí, sí, como dijiste vos, un partido difícil contra uno de los candidatos aspirantes al ascenso, y nada, la verdad que hicimos un gran partido, un partido muy parejo, más allá de que nos tocó estar ahí en movimiento, porque también Darío también tuvo lo suyo, entonces en el primer tiempo, en el segundo tuvo un par, entonces también fue un partido, la verdad que fue, estuvimos a la altura y un partido muy parejo. Un poco la semana pasada les tocó jugar contra Cristán Suárez, que bueno, está más abajo, bueno, este equipo que está segundo, da la impresión que Def está para pelar a cualquiera, porque la verdad que la semana pasada habían conseguido un buen triunfo, hoy bien decís vos, también el equipo tuvo una buena noche, esperemos que este Def va a Gilban dando esta clase de resultados, porque lo podrán ir a la pelea. Sí, obvio, 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 esto de no perder y sumar, y sumando un punto, como fue la vez pasada que ganábamos, y bueno, hoy demostramos que también, que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, que los de arriba no, tampoco, este, no son invencibles. Están arriba porque, bueno, porque hicieron la cosa bien, pero cuando te toca jugar contra ellos, uno demuestra que también puede estar ahí en esa posición, nada más que bueno, son, viste, son partidos, por ahí hay cosas que no te salen, no puedes sumar de atrás, pero, nada, yo creo que si nosotros podemos dar el salto, con un par de triunfos seguidos, podemos dar que hablar. Muchísimas gracias, Chilito. Gracias.